... Aloha chavales, ¿qué tal estáis? Soy Milly y vamos a divertirnos un rato en el PugMobile. Vamos a darle ya una partidita, rapidito. Y ya estamos aquí de vuelta de las vacaciones, a ver qué tal se nos da. A ver qué tal va esto. Toda la semanita, ahí sin hacer nada. Y vamos a ver qué tenemos por aquí. Hola chino, ¿qué tal estás compañero? A ver, ¿por qué no me deja esto? Login con Twitch. ¿Será porque llevo toda la semana afuera? A ver, ahí estamos. Muchas gracias por hostearme, por alojarme chino, compañero. Así de a gusto. Ya te sale el emblema a ti también, ¿eh? Aún no... Los emblemas están... Lo que me falta por terminar de cambiar son los emoticonos de... ...de pago de superiores, pero bueno. ¿Dónde caemos? Pues ya creo que voy a hacer una de Pochinki para calentarla ahí rápido. Ya creo que va a ser lo mejor. Vamos a ver, vamos a ver. Ahí, más cómodo. ¿Por qué no me llegan los mensajes del chino? A ver, ahí. Bueno, menos mal que lo tengo abierto en dos partes. Y os puedo leer bien. Muchas gracias por estar aquí. Al final me he vuelto un día antes de lo esperado porque daban mal tiempo y nos hemos vuelto antes de tiempo. Y por eso estamos aquí. Vamos a caer en estas casitas del lateral a ver si hay alguien. Veo ahí a uno. He de buscar a más enemigos. A ver si me aclaro, ¿eh? Para que no me tengáis muy en cuenta las partiditas. ¡Epa! Te tengo que calentar, ¿eh? Prefiero ir con pistola... ...antes que con... ¡Tale! ¡Ey! Ábrete. Un gorrito, un chaleco, ¿vale? A ver si conseguimos rápido un fusil, un fusilito, estaría bastante bien. Mochilita. ¿Y aquí qué hay? Más chaleco nivel uno, que no me sirve de nada. Me pareció que solo caía uno. ¡Ey! Caía aquí. Vale. Un rifle. A mí, me disparaba a mí. No creo que me disparas a mí, ¿no? Entonces igual hay varios. A ver, podría ir a por él. Primero vamos a ver qué tenemos por aquí. Mejor. Escucho, escucho pasos, ¿eh? Vamos a coger este fusil. Me parecía escuchar al tío en esta casa, ¿eh? Vamos a salir por esta ventanita, ¿eh? Vamos a salir por aquí. Vamos a salir por aquí. ¿Y dónde está? ¿Dónde está? Vamos a coger... Uy, uy, uy. Este me está viendo. Tengo ventanita. Vale. Este es el que me estaba... Tiene una SCAR. Pues vamos a cambiar esto por la SCAR. Vale. Escucho más pasos, ¿eh? Vale. Bien muerto, bien muerto, ¿eh? A ver qué regalito nos tiene este. Vale. Me gusta ese punto rojo. Y no sé si coger la VSS. No, venga. ¿En qué casa es? ¿En qué casa es? Y ahora que es en esta. Vamos a lanzarle aquí una granadita. ¡Ah, no entró! Lo escucho, pero no sé. No sé dónde está, chicos. Igual solo está tratando de llamarme atención. Y no está realmente disparando. Vamos a entrar aquí. Vamos a coger altura a ver si le vemos desde arriba. Ya de paso looteamos. Igual solo estaba tratando de llamarme la atención, ¿eh? A ver. Y vamos a colocarnos los puntos de mira. Este. Para aquí. Que me gusta más. Vale. Vamos a tirarnos estas balitas. Uy, aquí está. Está el loteado, ¿eh? Uy, ahí le han matado, ¿eh? Ahí han matado a alguien. O al padrino. Sí. Recuérdame tu idea del juego y jugamos la siguiente juntos. Vale. A los que estéis por aquí ya sabéis que podéis... Si todavía no me tenéis agregado. Vale. Ya le veo. Está ahí en esa casita. Marcel Zen. Vale, perfecto. Hola, gamer. ¿Qué tal estás, compañero? Vale. Muerto. Me gusta cuando las cosas salen bien, ¿eh? Me gusta. Empezamos bien, empezamos bien. Y ese yo creo que no era bot. Muy buenas, compañero Ken. Vamos a ver qué había looteado este de aquí. Hoy has ganado una partida. Oye, pues mira, a ver si yo hago lo mismo. Ahora con esta. Luego si quieres jugamos juntos. Otra Scar. No me sirve de nada. Otra Scar. Vamos a coger el punto de mira rojo. Eso sí. Que no me gusta. Prefiero el punto de mira rojo que el holográfico. Y pues sí, tengo que cambiar de arma. Hola Pepito. ¿Qué tal, compañero? Hoy vienes con ganas de trolear o no? A ver, necesito... Un chalequito mejor. Y un casco mejor. A ver si conseguimos ponernos al máximo todo. Nivel 3 y una mochila. Hoy no vienes con ganas de trolear o cago en la leche. No puedo jugar porque me voy de fi. Pues vaya, gamer. Epa. A ver. Si salimos así. Y ya está. Vamos a meternos en esta. Me voy de fiesta. Olé, qué bien. Mañana es festivo aquí en España. ¿Ves cómo vienes con ganas de trolear? ¿Qué mentiroso eres? ¿Qué me ha donado 100 euros? Jejeje. ¡Uh! Y una AK. Es cara. Vaya combinación más buena, ¿eh, compañeros? A ver. ¿Qué mira me ha puesto? Vale. Buena mira. Vamos a dejar la auto y vamos a dejar la SCAR con... Con el único. A ver si encuentro también agarraderas y demás. Para que vaya a tope. Qué buena, qué buena. Buena combinación, ¿eh? Me falta quizá alguna... Alguna milita por dos y por tres. Esto no es a mí. Pero bueno. Habrá que estar pendientes. Joder, qué rabia, ¿eh? A ver, vamos a meternos aquí. Y vamos a controlar un poquito desde las alturas. Granadita aturdidora. Y vamos a ver... Si vemos a alguien. Algo estoy escuchando, pero no sé bien lo que... A ver, quedamos cuarenta y siete. Espera, me voy a subir aquí el volumen de esto. Chao, gamer. Muchas gracias por pasarte. Aunque sea poco. Me voy a meter en esta casita. Y vamos a ir con cuidadito. Que no queremos sorpresitas innecesarias. Ya hemos matado a uno desde bien lejitos. Y nos ha venido perfecto. A ver, a ver. Todo controlado. A ver, a ver. A ver. Vale, un botecito de bebida. Ni tan mal. Quería mejorar mi chaleco y mi... Mochila y el casco. Pero bueno. Oye, me va un poquillo mal esto, ¿eh? Hoy. Bueno, también estoy un poco paradito. Que llevo un par de días sin jugar. Y eso también se tiene que notar, ¿no? Alguna disculpa tendré que poner. No todo va a ser... Que me salga todo bien. Vale. Casco nivel 3. Ya lo hemos conseguido. Ahora me falta una mochila. A ver, no me quiero ir de Pochinki porque sé que hay otro. Mínimo otro porque se estaban disparando ahí dos. Mochila nivel 2 ya tengo. Vale. Vamos a coger el botiquín. No me entra, ¿no? Espacio insuficiente. Vamos a ver. Vamos a tirar la holográfica. Y no tengo... A ver. Vale, ya está cogido. Y ya voy a tope. A ver, a ver. Vamos a entrar mejor en esta. Vamos a poner unas pantalonas. Cargador ampliado. ¡Ey! Por donde viene el compañero. Vamos a jugar. Mierda, y con coche. A ver, asomarás la cabecita por aquí. Hola Lucifer, ¿qué tal compañero? Vale, ya te he visto compañero. ¡Venga ya! ¿A cuánto le dejé? ¿No puedo ver a cuánto le dejé? ¡Cago en la leche! Venga compañeros, hola Joel, bienvenido. Decidme quiénes estáis, dejadme en el chat quiénes estáis. Y os envío petición. Sí compañero Lucifer, juguemos. A ver, está Marcial. Pero Marcial no está. Venga, escribidme quiénes estáis, quiénes no estáis. Y así os envío petición. Está en Lucifer, pero no aparece como conectado. Vamos a darle aquí mientras a recolectar esto, mientras os terminéis de conectar al juego. Y Marcial estaba el compañero, el padrino Zend. Vale, está ahí Marcial Zend. Te envío petición ahora, ¿vale? Marcial. Marcial Zend. Ahí está. Y vamos a esperar un segundito a Joel y a Lucifer. Hola Marcial. ¿Puedes poner Sudamérica? Sí, pongo, pongo. Vamos a esperar un segundito a ver si viene Joel y a ver si viene Lucifer, ¿vale? Lucifer ya está. A ver si se conecta Joel. Y Bob el Joel, aquí está. Ahí está más. No aceptan. Ahí está Lucifer y falta Joel. Ahí estamos. Ya estamos todos. Vale. Hola compañeros. Perfecto compañeros, aquí estamos. Muchas gracias a todos los que estéis en el directo. Os agradecen muchísimo. Compañeros, os dejo abajo en el chat mide del juego para que podáis enviarme solicitud. Si queréis que juguemos juntos, ya lo tenéis ahí. Vamos a saltar con Lucifer que hace mucho que no juego con él. Vamos a saltar con Lucifer. ¿Alguien llega o la ropa que siempre está? Vamos a ver qué tal se nos da hoy, ¿eh? Ya sabéis que podéis darle al botoncito el corazón que es gratuito para darle a seguir y enteraros de más directos. Ya sabéis que podéis enviarme solicitud al juego, que os dejé mi idea del juego en el chat. Y si no, tenéis abajo en las cajitas de información para mi Discord, mi Twitter, para agregarme a más juegos, a la Nintendo Switch. Yo encantado de recibiros ahí. Vale compañeros. Ahí hay buen loot en Lucifer. A ver, a ver. A ver. A ver, a ver. 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 vamos a ver que luta ahí por aquí ni un arma, cago en la leche bueno, una pistolita algo es algo a ver que me envían una mira por tres, vale a ver, a ver vamos a coger unas estas balitas por si acaso luego cogemos una AK poco luta aquí, ¿no? yo tengo una escopeta y una pistola, nada más a ver, a ver oye, vamos a un sitio con más loot la verdad es que aquí bastante pobre, ¿eh? joder, Marcial se fue a ver a ver qué hay aquí escopeta a ver, te vengo vamos a juntarnos, chicos ¿no es compañero? mira por ocho yo si la quieres te la dejo, ¿eh? que a mí se me da la manejo muy mal la mira por ocho además no tengo ningún arma que pueda ponérmela, ¿eh? si el mejor arma que tengo es una Thompson así que con eso te digo todo ¿Joel, vienes? ¿compañero? si, yo voy si, yo tampoco tengo rifle compañerico a ver, vamos a nos metemos en Pochinki ahora es que yo tengo una mierda de loot yo tengo una mierda de loot yo tengo habilitado el micrófono marcial serás tú tú, tú a ver hola Chino a ver si quedamos primeros en esta que no estaría nada mal joder, marcial se ha vuelto a ir jago en la leche le debe de estar yendo mal y eso lo puse en Sudamérica que a mí me va fatal jugar en Sudamérica creo que fue él el que me lo pidió cuidado chicos aquí tengo a uno me curo cuidado que aquí hay gente me cojo la UMP la granada de fragmentación y este tiene una una AK pues vamos a coger la AK y esta vale иде� otros los 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 Voy a echarme el refresco ¿Os están disparando a vosotros, compañeros? Vale, lo estoy viendo, mierda, único. Ah, vale, estaba ahí detrás, no lo veía. Pues vente, compañero Marción, que por aquí tenemos batallita. ¡Vamos, vamos! Vamos a ver. No veo a dónde estáis disparando, ¿eh? Muchas gracias a Valeria Queen, muchas más gracias por suscribirte al canal, por darle al botoncito de seguir, al corazón. Ya sabes que si quieres puedes jugar conmigo escribiendo en el chat exclamación Pug para tener mi idea del juego. ¡Ey! Voy, Lucy, ¿dónde está el lucifer? ¡Mierda! ¿Dónde está? No lo veo, vale, ya lo he visto, pero estoy fastidiado. Cuidado, Marcial, me voy a curar, ¿eh? Detrás creo que hay gente, ¿dónde está? A ver... Lucifer, vamos a curar a Lucifer, ¿dónde está? ¿Dónde está Lucifer? ¿Dónde está Lucifer? Aquí, aquí, aquí. Vale, voy a ayudarte, Lucifer. No fastidies, no fastidies. Aguanta, aguanta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Ha muerto? Vale, 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 ya le veo. Vale, hay un squat, hay un squat. Mierda, mierda, me noqueo. Hay uno detrás de la caseta roja y blanca, abajo. Ah, no, ya lo matasteis. Perfecto, perfecto. Hola, compañero, sí, puedes jugar. Envíame, si quieres, solicitud. Vale, compañero. ¿Y por qué no me escuchas? Si lo tengo en equipo. Lucifer, ¿tienes para curarte? Espacio insuficiente, cago en la leche. Vale, vale. Se buggeró el audio. ¿Pero del directo también? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Pero se ha fastidiado? ¿Sigue escuchándolo mal el chino? A ver, ya me preocupa esto. A ver, voy a escuchar. Yo no lo escucho mal del todo. Hay una AK aquí, si queréis. Donde os he marcado hay una AK. Necesito un escudo mejor. Mierda, mierda, me disparan. Me han disparado por esta zona. No sé si eran los del coche o quién. Mierda, 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 mierda. Venga, ya suba por la izquierda. Vale. Entiendo que este es el del coche, el que estaba en el coche, que le disparé desde lejos. Vale. Hola Spring, bienvenido. A ver, hay más disparos. Tendamos cuidado, eh. Tendamos cuidado. Tendamos cuidado. A ver, me voy a subir a la iglesia a ver si veo a alguien desde ahí arriba, ¿vale? A ver si encuentro a alguien ahí arriba. Por ahora vamos bien, eh. Quedamos tres de la squad y quedan veintitrés enemigos. Apenas la mira, tío. Que no tengo buena mira. Vale, aquí hay una AK. Pues la voy a marcar por si queréis. Vale, tengo un chalequito mejor. Está arriba, eh. La AK está arriba. En el piso de arriba, por si queréis. Márcalo Marcián, que no veo dónde es. Vale, por suerte estamos en zona y tienen que venir hacia nosotros. Así que vamos a ver si... Si podemos ganar. Vale, veinte. Nos quedan diecisiete por matar. A ver, a ver, a ver si ganamos esta. A ver si ganamos esta. Vale, ha muerto otro más. Estamos al lado de la zona, así que estemos tranquilos. Ha caído un globo al lado nuestro. Pero... Yo creo que es mejor vigilarlo desde lejos, chicos. A ver, hay gente que tiene que venir por aquí, yo creo. Aún tiene que venir gente. A ver, a ver, a ver. Dieciocho, nos quedan quince, un par de squats. Vamos a ver, vamos a ver, compañeros. A ver dónde cierra. Vale, seguimos estando al lado de la... de la zona. Bueno, estamos dentro de zona, así que... Ni tan mal. Fijaros en las casitas a ver si hay alguien. No vaya a ser que nos den la sorpresita. Sí. Sí, veo uno en la ventana. En la segunda de arriba. Tened cuidado, eh. Ahí, muy bien. Ahí está, ahí está. Se ha movido hacia atrás, eh. Muy bien, muy bien. Muy bien. ¿No la has matado todavía? Vale, vale. ¡Oh, fue este noqueado! Voy. ¡Lucifer, no subas! ¡He tirado un monotov! ¡Ya! ¡Ya terminó el monotov! A ver... Cago en la leche, con lo bien que estábamos ahí, tres. Me subo contigo, ¿vale? A la casa. ¿Tienes para curarte? Vale, perfecto. Yo me voy a echar esto. Vamos a ver, vamos a ver. Nos quedan ocho, ¿eh? Nos quedan ocho. Vale, no estamos en zona, estamos pendientes del tiempo, por ahora aguantemos. Hay un coche, pero pasemos del coche por ahora. Ha pasado de largo, pero no lo veo. Vale, ya le veo. La mira por ocho no la puedo utilizar, así que nada. ¿Y dónde tengo la mira por tres? La mira por tres a la ACA, me cago en la leche. Así sí. Mucho mejor. Así sí, compañeros. A ver, nos quedan dos squads por matar. Tengamos cuidado. Ya, no la quiero, no la quiero. No la puedo utilizar, la mira por ocho. Y aparte se me da muy mal. Si la quieres, está arriba. La tiré en las escaleras, aquí arriba. Venga, vamos hacia la zona, compañero. Vamos con cuidado hacia la zona. Vamos con cuidado. Vamos con cuidado. Vamos a ver. Pero que has escrito, sprint. Deja de hacer spam, hombre. Vale, nos tierra, nos tierra bien. Así que, con calma. Quedan dos squads. Vale, veo. Creo que hay uno en la casa naranja. En las de la derecha. En las de la derecha, creo que queda uno en la casa naranja. Pero no la veo. Veo la puerta abierta de arriba. Ahí está, ahí se asoma. Vale, perfecto. Le has noqueado. Ahora tendrá que salir el compañero a... Vale. Se ha cerrado. Hay una squad ahí. Mínimo hay dos. Ten cuidado, ten cuidado, ¿eh? Que nos quedan cinco. Y nos cierra en zona bien. Vale. No te precipites porque realmente lo tenemos nosotros a favor, ¿eh? Los de la casa naranja se siguen moviendo, ¿eh? Me dan, me dan. ¡Ah! No le veo, no le veo, ¿eh? Mierda, mierda, mierda. Me ha matado, me ha matado. Expectar. Lucifer, a la izquierda hay gente, a la izquierda hay gente. ¡Ah! Cabo en la leche. Estaban muy bien escondidos estos. Bueno, terceros. Ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal, compañeros. Cinco asesinatos. No está mal, no está mal. Vamos a darle. Sí, nos emboscaron, Robert. Vamos a ver si hay alguno más que quiera jugar. ¿Quién más quiere jugar, compañeros? Vamos a enviarle a Jessica. Y a ver si hay alguno más que se presente. Y a Joel otra vez. A ver si quiere jugar. Pues Robert, conéctate, compañero. Y te envío a ti solicitud. Vamos recolectando esto. Así me gusta. Todos me puedo. El primero que se conecte es el primero que... Y que acepte, claro. Y al primero que vea, le envío solicitud. Ya lo sabéis. Vamos a ver. Qué misión he conseguido. Recolectamos esto. A ver, a ver, compañeros. Joel no me ha aceptado, así que nada. Robert Baca. Ha llegado. Robert. A ver. Pues aceptado, ahí estamos, compañero, vamos a darle ya, a ver si nos empareja rápido. Gracias por ver el video. Y así verme en más directos, pasaros por más directos. Y nada, os agradece mucho que estéis aquí. Vamos a saltar con Robert. A ver dónde quiere caer el compañero Robert. Vamos a darle ahí un aplauso a Robert. ¡Eh! No me deja. Ahí estamos. Un aplausito a todos vosotros. Y a ver qué tal se nos da esta partidita, a ver dónde escoge Robert que saltemos. Se llama Fiodel. Ya sabéis a los chicos nuevos que tenéis mi dedo el juego en el chat. Vale, para que podáis enviarme solicitud y así jugamos juntos. A Skull, pues a Skull. En Skull está bien. Sí, perfecto. Sí, perfecto. Ahí hay igual LUT siempre. Ok. Ok. Sí. Sí. Sí, ahí cae una escuadra al lado nuestra, eh. ¿Quién muere atrás de nosotros? ¿Varios que llevan? ¿Los que somos? ¿O motos? ¿O qué se diga? A ver, aquí hay uno ¿Llevas muchos? ¿Llevas como tres? Sí, pero ya encontró arma Así que paso de seguir detrás de él a golpes A ver si lo encuentro ahora Espera que hay otro, ¿eh? ¿Los y tal lo mató? Sí, pero hay otro, hay otro Sí, lo digo Vale, debe estar en la parte de abajo Voy a volver abajo, ¿vale? Segundo piso creo que está No, yo estoy en el segundo piso Vale, voy contigo ¿Dónde está? ¿Dónde está mi loco? Por ahí Sí, no hay De nada Vamos a ver, aquí no Está acá conmigo Lo matas Lo matas A ver, me voy a quedar con su M16 Vale, perfecto Vale, perfecto Hay otro más ¿Hay otro más, Jessica? No Vale, vamos a coger la UMP Vamos a seguir looteando Y muchas gracias por darle el botoncito A Jason 3D Muchísimas gracias por darle el botoncito al corazón Se agradece muchísimo, compañero Y vamos a ver Si ganamos esta partidita o no ganamos esta partidita No, Robert No, Robert No te vayas ¿Os están disparando alguno? No, ¿verdad? No te escucho bien, Jessica Se te escucha fatal Simón, Joto ¿Qué dices? Chingonáis ¿Veis al que está disparando? ¿Veis? Voy Ah, vale No sabía que conocías a Robert Jessica Se te escucha fatal Segundo piso No, vamos a perder el botón No 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 ¡Mierda, mierda, mierda! Me dispara desde el otro edificio, ¿eh? Hola, Andreadas. Estuve de vacaciones, compañero. No veo dónde está el del otro edificio, tío. El que me estuvo disparando. Claro que te puedes unir, compañero. Jessica, no sé qué te pasa en el micrófono, pero se escucha un ruido muy raro, ¿eh? Ya, ya, ya. Te nos ha salvado ahí con una muerte. Vale, veo uno abajo. A ver... ¡Uy, una escala! A ver, ¿quién me escribe? Melanie... Ah, eres Sprint, vale. Eh... ¿Me habéis enviado solicitud al juego, compañeros? Eh... ¿Cómo es Sprint? Porque no sé si... Yo creo que te tengo otra... Otra cuenta contigo, ¿eh? A ver, a ver... ¿Qué tiene este? Vale, más balitas de UMP, perfecto. Si no tengo, va a currarnos, ¿eh? Vale, vamos a tirarnos esto. Ahí estamos. Dos bebidas. Un chingonés salvaje. No, ya, muchísimas gracias por estar en el directo otra vez más, compañeros. Se agradece muchísimo que estéis aquí. Y espero veros en más directillos. Ya sabéis que si queréis jugar... Podéis perfectamente. A los que estéis por aquí y todavía no he jugado con vosotros, recordadme vuestro ID, no vaya a ser. Cuando más o menos veáis que está terminando la partidita... Y así os envío solicitud. Luego voy a jugar con Sprint. A ver, ¿y esto? No, no hay nada interesante. Y... ¿con quién esté? Compañeros. Hay otras cards, si queréis, aquí. A ver, os la marco. No, no la mira por cuatro. No. Por ahora no. Al menos. Tengo una... Tengo una card sin mil. Pues contigo también, Andradas. El Andrés. El Chocos Cris. Pues venga, vamos a la zona segura. Ahí, hay disparos, hay disparos. A Lucifer, están disparando a Lucifer. Vale, le nos dé a uno. Vamos a ver... No te escapes, compañero. Que ya estás muerto. Uy, qué bien, un casquito. Nivel dos, me viene perfecto. Mira por dos. A ver, mira por dos, se la vamos a poner aquí. Mira, punto rojo. A ver, a ver. A ver, a ver. ¿Nos matasteis, compañero? Robert, venga, vamos hacia la zona segura. Ahí estamos, ahí estamos. Marcarlo, marcarlo. Si podéis. Buah, ahí. Justo en la zona roja. Cago en la leche. Como nos caiga ahora una bombita, nos va a hacer una gracia. Vamos a la zona segura. En Pochinki, eh. A ver si podemos no entrar en Pochinki. Lucifer, compañero, no te quedes atrás. No fastidies, Robert. Te cayó justo una bomba. No fastidies, Robert. Te cayó justo una bomba. A ver, a ver, a ver EBA1 Me lo quita este, compañero Cayó directamente Este iba solo Ey, zona Correr, 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 te viene Nos va a pillar, me cago en la leche Correr sin arma Venga, 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 venga A ver si no nos hace mucho daño Uy, esa bombita cayó cerca Venga, compañeros Vosotros podéis correr sin arma Me meto en esta casetilla de aquí Nos curamos Y deberíamos ir a... A la zona segura directamente, eso mismo Venir aquí, aquí hay para curarse Si necesitáis más, yo tengo No mucho, pero algo tengo Tengo vendajes Toma Lucy, te dejo ahí Ey, Robert justo se quedó sin conexión No me fastidies Pues nada, somos uno menos Vamos hacia la zona segura ya Podríamos, si encontramos un coche Cojamos el coche ¿Vale? Oh, Robert, ¿estás? ¿Tienes para curarte? Sí Sí, sí, sí Voy a buscar un coche No pites, no pites Jessica, no pites Ya sabemos que tienes coche ¿Vale? Venga Deja que se cure Y ahora nos vamos Venga Venga, directamente al centro de la zona A la montaña esa Que quedan 28 segundos A ver si nos da tiempo Yo creo que sí Que nos debe de dar tiempo Cuidado con el árbol Vale, estamos los 4 Así que quedan 11 personas Porque matemos A ver si de camino Puedes atropellar a alguno Y estaría guay Cuidado con la piedra Vale, hay disparos delante No le veo, eh Al que dispara Cuidado con el árbol Dale, dale, dale Dale a la zona segura A la montañita Directamente Yo creo A coger ahí buena zona Vamos a ver ¿Tenéis alguna mira buena de sobra? Yo solo tengo mira por 2 Dos coches Mierda, mierda Vale, ya te he visto Compañero Ahí delante, ahí delante Jessica Vale, el enoque Tienes compañeros, eh Tienes compañeros Ten cuidado Tenemos Está aquí, aquí, aquí En el suelo Mierda, me no quedo Donde estoy yo Al otro lado del árbol En el suelo Robert, mátalo En el suelo, en el suelo Gracias Jessica Tener cuidado Tener cuidado Gracias Me curo, me curo Tengo, tengo Tengo para curarme No hace falta el kit Gracias Muchísimas gracias Le Le Fafuse Por alojarme Compañero Muchísimas gracias Compañero Vamos a ver Vamos a recargar el arma Ey, disparos Jessica Cuidado con el coche Vamos a ver Gracias Perfecto Me viene perfecta Esa mira por 6 Ey ¿Desde dónde disparan? Hola Le Fafuse Muchas gracias Por alojarme En la clase Azula hay uno Vale Que no nos coja La espalda Por sorpresa Compañeros Yo vigilo la espalda ¿Vale? Vale Sí compañero Después puedes jugar Sebas Vale Cae un loot Al lado Nuestra Si queréis Podemos ir a por él Pues las partidas Van bastante bien No hemos conseguido Por ahora Ninguna victoria Hemos quedado Tercero En la anterior Y nada Puedes enviarme Solicitud Si quieres Robert Te envía Saludos André Andreadas Vale Puedo cambiar esto Por esto Y vamos a ponerle La mira por 8 A esto Vale Tengo Tengo un franco A ver si Me manejo bien Con él Me han dejado A uno de vida No, no Me han tirado Me han tirado Cuidado Hay un franco No me lo puedo creer Me ha tirado Ya Hay un franco Tened cuidado En mi caja En mi caja Tenéis Ahí Un buen loot Ah Mataba Jessica También Lucifer Apunta hacia donde Estamos nosotros Que estaba muy pegado Y hay un Francotirador En el centro De la plaza Perfecto compañero Lefufase Lefafuse Perdón Donde la plaza En el centro Había uno Por ahí Vamos a cambiar A Robert A ver Donde está Venga Es tuyo Es tuyo Robert Oh Qué pena A la izquierda A la izquierda Tienes uno A la izquierda ¿Dónde la montaña? ¿Dónde la montaña? A la izquierda A la izquierda Ahí ¿Lo ves? No, no, no A tu izquierda Robert Nah Te tiró Ahí lo tenías Jessica Jessica Reinicia el juego Porque es que Se te escucha fatal Compañera Vamos Lucifer Ok Donde Robert Hay dos Muchísimas gracias Gracias a Oscar Oscar Sosa Por suscribirte al canal Y a Y a Lefafuse Por Ey, mátalo No, qué pena Granada, no tienes granada No, qué pena Me cago en la leche Otra vez terceros Ah Qué penita, eh Con lo bien que íbamos En esta Vamos a ver ¿Quién está? ¿Quién está? ¿Quién quiere jugar? Compañeros Vamos a salir Y vamos a enviar solicitud A gente nueva A Proxy Y A ver Empezó una partida Hola Proxy Hola Mexiflexin Hola Y Alexis Vamos Alexis Ahí Vamos a darle Sebas La siguiente juego contigo Compañero Vamos a darle No, a Mexiflexin Que tiene el nombre De medicamento Donde quieras Donde tú quieras Nos hemos fiado de ti Mexi No, a Mexiflexin Vamos a darle Muy bien Vamos a darle Vamos a ver, qué buena, una acá ya. ¿Tenéis arma ya? Llevo una pistola y una acá. Tengo dos acá si queréis, si alguno quiere. No, 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 gracias. No, 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 gracias. A ver, a ver. ¿Habéis visto a alguien? No, 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 alguien quiere unión por cuatro. ¿Me lo pueden dar a mí? Sí. 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 ¿Me pueden ayudar a completar el trango pacifista? Ok. ¿Cuál es el de no matar a nadie? No, el de no matar. Ajá, sí. Ok. ¿Tú eres el tres o el cuatro? ¿Lo matasteis? Sí, ¿no? A ver, a ver, a ver. ¿Murías directamente o tenía compañeros? No, no tenía compañeros, pero era Evo. Ah, vale. Evo, Evo. Evo, Evo. Evo. Y, 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 y... Y, 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 y. Gracias por sobrarme. No quiero matar a nadie. Así complicado, ¿eh? Sí, creo que el rango pacifista, sí. ¿Alguien quiere munición que yo no lo voy a ocupar? Eh, sí. Del 5. Del 7 también tengo yo. 30. ¿Pero cómo es eso? ¿Que no tienes que matar a nadie en toda la partida? Sí, sí, sí. Tengo que ganar una partida. Tengo que ganar una partida sin matar a nadie. También hay una que es con una partida sin recibir nada. Ahí está más. Ajá. Eso es más difícil. Pero el pase de batalla del de pago, ¿no? No, no. No. De los logros. De los logros. Ah, pues ese yo no lo he visto. Sí, está. No sé dónde está. Pero sí lo he visto. Lo veo. Después voy a ver en la siguiente partida que volvemos. No. Pero el de pacifista no mola. No es nada entretenido. Sobrevivir sin matar a nadie. Es complicado, eh. Aunque yo creo que lo he hecho. Lo he recibido. Sí, bueno. Lo he recibido. Lo he recibido. Sí, lo he recibido. Lo he recibido. Sí, es estar como toda la partida haciendo una ratilla. Sí, sí, sí. Pero yo sin quererlo lo he hecho. En la casa, en cerrados. Jugando con vosotros. No. Yo un día lo hice. Lo intenté más bien. Pero me mataron. No pude. Ya lo intenté como tres veces. Lo he recibido como tres veces. Y no me quedé. Yo soy loco. Y me pongo solo con tres cuates. Me gusta. Ya. Pero es complicado ganar sin matar a nadie, eh. Sí. Sí. Es que esa me dice la fuerza. Es que tienes que ser en el cuarto. En todo caso, te tendrías que esperar hasta que el último te muriera dentro de eso, ¿no? Ya. Por fin, ya que tú también te mueres porque vas a un chico. Sí. O estar te curando constantemente. Hay un coche. ¿Sois vosotros? Sí. Vale. Sí, sí. Sí. Ya que conducir. Regresa, que los dejaba. Yo reconoción por ustedes. A mí si me encuentras una amiga, te lo agradezco. Toma la 1x4, bien, no la voy a ocupar. No la voy a ocupar. ¿Qué número eras? El 3, ¿verdad? Sí. Vaya junto a tuya. Gracias. ¿Por la edad de protegerme? ¿Por supuesto? ¿Por la edad de protegerme? Por supuesto. Eh... A4. Yo por ahora no he matado a ni uno. Tienes... Eres tú, ¿no? 5. Sí. Yo uní. Al final vamos a conseguir todos gracias a ti lo de no matar a nadie, ¿eh? Sí, hasta que al fin. Bueno, aún quedan muchos. No cantemos victoria. Oye, Proxy, estás muy lejos, ¿eh? Ve a uno. Vale, es un bot. Está lejos. No. Joder, no le mato, ¿eh? Qué burro. ¿Dónde está? ¿Del otro lado o que esté el lado de todo? Del otro lado, donde la casa verde. Ah, no lo he discutido. Vale, le enoqué. Sí, es un bot. ¿Qué es más? Ah, vale, pues ya no hace falta. Ya está, ya está. No, no te jodas, aunque lo elimines tú, no te voy a dar la aquí. Ya, la aquí, si yo lo noqueo, me la da a mí. Sí, sí, tú lo haces, sí, 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 sí. Tengo una idea, y si yo me encargo de rematar. Perfecto. Creo que... No, ya sabe. Me da el rango pacifico, ¿sí? No lo sé. ¿Cuál? De rematar. Cuando estoy en el suelo no me cuentan. Sí, el último misión dice, el último misión dice, no mates a mí. No se cuenta. Pero quién sabe si contará la otra. Lo maté. Creo que no conté. ¿Mi medida de daño? Mi medida. ¿Qué dices, Robert? Yo, yo me quedo aquí esperando. Qué rico estoy. Por ahí. Tú vigila, y si ves a alguien... No, no sabes. No sabes. Grito. Vale. Pero soy por ahí, así, así, sí, sí, sí. Si puedes, márcalo y ya está. Una SKS. ¿Alguno quiere el SKS? No. ¿Y el secreto mi cariño? ¿Ya? Ya, la espera, marcada. Marcada. ¿Quién es SKS? No. No lo ve, no lo ve. Tengo otra, está allá. Tengo ojos de hacker. ¿Qué me puede ser? ¿Qué me puede ser? ¿Qué me puede ser? ¿Qué es lo eres? Ah, ya lo ve, ya lo vi. Marcarlo. ¿Cómo? No, 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 no. ¿Cómo ven? Sí, será el hecho de alguien le dio un tiro porque se tiró por potera. Se encuentra una barra vertical, me dice. Vale. Vale. Lo he eliminado. No, 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 no. No, no. Yo te aquí viendo. Ahí va. No, el delito del evento, el que está ahí. Vale. ¿Nos vamos a mover con la zona o de una vez? Sí, sí, sí. Con la zona, ¿no? Yo, estamos a 200 metros, yo creo que nos da tiempo. Vale, veo a uno Donde el puente Dirección Ah, un coche No Un coche Sí, lo estoy viendo No sé cómo perdi Digo, empecé a disparar los celulares Y no le doy ninguno Por eso no sé si te quedas quieto nunca Quiero acompañar a la unidad ¿Estáis disparando al mismo que yo? Al del puente El compañero se venga ¿Qué está el compañero? Eh, dos días, dos meses por ahí Oye Nos están disparando por la espalda Por la espalda nos dispara un bot No lo quiero matar Así que recuerden Quiero que vivan a protegerse Y el bot es un bot Ese lo dejamos tener ¿Otra? Ah, la policía parece balancer a esto ¿Veis desde arriba a este que os marco? Lo que empezaron a matar ¿Veis a uno que marco por ahí? Eh, aquí hay uno No tenía vida Lo que empezaron a matar No, llevan aquí Qué mal Llevan otra zona Sí, vamos Sí, vamos 3 segundos En la siguiente lo voy a intentar En la siguiente lo voy a intentar No, qué mal ¿Vamos hacia la zona? Eh, ¿dónde está el coche? Eh, por ahí por la casa que tienes a la derecha Sí, ¿no? Izquierda, derecha No, por ahí mi coche Eh, chico ¿Vas a poner un coche diferente o en mí mismo? Eh, pásanos a buscar Vamos por el puente Aquí a la derecha hay uno, eh Yo creo Antes estaba disparando ya uno aquí a la derecha No, lo terminé de matar Tendamos cuidado Eh, córreme, córreme, córreme Vamos hacia la zona, Merci Sí, sí A mí me gusta más este mapa que los otros Sí ¿En serio? ¿Más te lo voy a dejar tu mapa de hecho? ¿Tenés? 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 ¿El de Sanjo? Sí Sí, el de Sanjo Eh, de hecho esta semana ya debería andar con puesta, Coca-Cola, Wii Ese, ese, ese sí lo voy a jugar a diario ¿Cuál? El Sanjo Está en la computadora Pero en el mapa El Sanjo Apenas cae es mínimo de mil ¿Qué pasa? ¿Cuánto? ¿Ahora? Ya nos ha quedado en la versión Sí ¿La versión chino? El mapa 4x4 Ajá, sí Es por 4x4 el mapa Pues no, se ve que reunían de un lado, ¿no? ¿Ustedes están de un lado, nosotros estamos de un lado? Eh, sí, nosotros estamos aquí en esta casa Estamos aquí en una casita Eh, mi lo dobló a la izquierda y lo dobló por el puente Vale Sí, ya lo escuché Ah, no, mi amigo se va, se va a 6.000 No te vayas No, qué perro No te vayas Se fue Ah, no, se fue por un drop, yo de aquí lo cubro Se fue por un drop Pero total ya has matado a uno El sniper El sniper El sniper de aquí Eh, tenemos que... Sí, yo creo que... Sí, yo creo que... Mejor venís vosotros No crucemos el puente Mexi Eh, menos Perdón Menos mal que no me haces daño Veo, veo, veo uno, veo una, veo uno, veo uno, veo uno, veo uno, veo uno, veo uno ¿Qué pasó? No les di idea para que sí. Están tirando. Muerto. Vamos, vamos, vamos. Estoy... ¡Eh! Cuidado, cuidado. Uno detrás del árbol. ¿Qué pasó? Arbol. ¡No, no! Papayos. Mira. ¿Qué? Vente, vente. Voy. Espera que le luteo, que necesito balas. Vale. Ah, el otro ya está bien, el otro ya está bien por nosotros. Ya estoy. ¿Cómo se llama? No sé cómo se llama. ¿Cómo lo digo? Proxy. Eh, Proxy vente, vente. Ah, Ray, perdón. Ya vente por el resto, por acá. Eh... Uno delante. Hazla, tú, ven. Si le doy, si le doy, no le di. Venga, lo dejo a la esposa. No va a hacer nada. ¡Pero quiero la kill! Ah. Se ve bien que se presiona el botón de salir, ¿no, mora? Jejeje. ¿Qué es por un momento más sustento si no tiene que salir? Mira. Vamo, vamo, vamo. Vamo, vamo, vamo. Tomino se quedó ahí atrás. Yo casi ha cumplido este reto, pero no, tuve que matar a uno. Mira, vamos al drop ya directamente ahí arriba. Ok, ok. Disparos a la izquierda. No sé qué pasó, pero por un momento me parecía que estaban nadando. Creo que a todos. Ya estoy. Tokio Drift, dicen en el chat. Por la montaña. Por la montaña hay gente que... Sí, estarán de camino al drop. Sí. No es probable. Si no, pues están saltando. Mira, en el drop va a haber una grasa. No. Si no es grasa, hay menos 149. Una de esas dos. Venga, pues pa' ti. Ah, no, no, para. Que me quiera. Vigilemos antes de ir al drop. Antes de coger, no vaya a ser que nos disparen por sorpresa. Venga, venga. 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 Si lo digo. Si lo digo. Pues pa' ti. Voy a descubrir. Hay que cambiar el drop, no? ¿No la quieres? Sí. Y cambiamos el drop. No, no, no. Pues me la veo coger yo. Que nunca la he utilizado. Nomás te digo que si tiene un buen de retroceso. O sea, si se te levanta... Si, es mejor de corta distancia. Si. Y si es a corta distancia, te la recomiendo sin vida. Vale. Sí, o que una holográfica. Hola Dani. Un holográfico de punto rojo. Sí, prefiero punto rojo que holográfica. Perdón, pero me dejé una y otra. Eh... Tú vigila aquí, yo voy a vigilar la espalda y cúrate. Sí, pero hay que tener cuidadín. ¿Los mataste? Sí, vale. Sí. Perfecto. Por nieve y montaña, te voy a matar a pulis. Oh, rayos. ¿Te dispararon? Sí. Sí, pero ya nada, eh. Sí, pero ya nada, eh. Sí, 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 le veo. Eh... Alexis, vente con nosotros. Para mí, ahí también va bien. Vale, maté a uno. Ya voy, ya voy, escuche, escuche. Hay otro, hay otro. Sí, sí. Dígame dónde estás para ver si lo puedo rusiar. Muerto. Ah, vale. Murió directamente, no tiene compañeros, eh. Ecuador. 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 Try this guy. Eh, eh, ECU zwei. Creo que eso mezc Americans. Ecuador. No. CESTными. ¿DP? ¿DP o WS? ¿Despérate? ¿Despérate? No ¿O qué? ¿A tu punto distante? Cuidado eh ¿No te cuento que me están por el cielo? Es cierto, es cierto, aquí, ¿qué tengo uno? Me voy Vamos, vamos ¿Pero por dónde está? ¿Pero por dónde está? No, yo me estoy disparando con Mini Bueno Yo estoy disparando con Mini ¿Ah, tú tienes la Mini? Ah Si, dice que vengo a la Mini Al fin, te llamo por los Snowys ¿Por qué tienes por los Snowys? Ah, pues de hecho yo lo mismo es de hacer No sé cuántos kids con el Sniper Acá yo no sé qué es, ¿no? Acá hay una, una car, dice Eh, chicos Llevo a uno No, muerto Me lo quitaste, ¿eh? Muerto Sí, por eso Venga, a la zona Que hay otro, hay otro Eh, silenciador Ok, fue tu amigo Yo tengo silenciador Métate No sé No sé No sé No sé No sé Pero... Oye, la mejor te hace la misión, ¿eh? Bueno, no cantemos victoria No te tienen que dar el... Un tijo Pero esa ya la hice, ¿eh? Esa ya la logré ¿En serio? Ganar una partida Si Ganar una partida si recibí daño Si Ah, bueno Yo digo que son... Es difícil Pero esa la logré gracias a jugar con vosotros, ¿eh? No te creas que por... Por mi talento Jejeje Ah, bueno Uh, me estoy quedando sin batería Si hay otra máquina que se la completó en solo Son... Cuatro... Ocho... Nueve... Diez... Quedan siete Si ¿Tuviste que contar con los dedos o qué? No Jajajajaja No, no se tiene que contar con diez A ver, que no nos cojan por sorpresa por detras, ¿eh? Si, si también fíjense, creo que veo gente si, si, si ¡Mande! vale, eso por ti necesitamos un autovenil voy, voy, voy ¿dónde están? en la casa, ¿no? Milton, muchas gracias por darle al botoncito de suscribirse compañero, ya sabes que me puedes enviar solicitud al juego para que juguemos juntos me están, me están rozando me están rozando las balas y no veo, ah vale, ya lo he visto ya lo he visto ve a dos en 195 en 195, en campo abierto me tengo cura, me tengo que curar está en el árbol de 210 creo que si llegas, creo que si llegas creo que si llegas, creo que si llegas es probable bueno, no me cubre, porque tengo que ir a comer le voy a descargar vale, he matado a uno le he noqueado, más bien me tengo que curar, chicos si, le veo, le veo ya me están hablando vale vale mierda, mierda, mierda esto no hace daño cago en la leche proxy, ¿estás conmigo? no, no me fastidies me cago en la leche cuidado está subiendo hacia ti está subiendo hacia ti por la zona está subiendo hacia ti por la zona te lo encuentras de frente ahí está de frente vale, vale cúrate y el otro está donde está subiendo hacia ti también está subiendo hacia ti me muevo yo a ver si me ve a mí va a curarlo va a curarlo ah, que pena cago en la leche cago en la leche que penita, chicos ah joe, proxy 13 y Mexiflexin 14 la bomba sois la bomba ay, que penita cago en la leche pudimos haber ganado esta ah no que ganamos vale que buena que buena bueno compañeros me estoy quedando sin batería tengo que ir a por el cargador y voy a aprovechar voy a ir a cenar vale compañeros espero que os hayáis divertido espero que os animéis a enviarme solicitud al juego y nada llegados hasta este punto solo espero que me recomendéis a vuestros amigos y más a vuestros enemigos volveremos a jugar anda balde de pollo 3 pues mira eh volveremos a estar en directo ya llegamos al rango S muchísimas gracias por estar aquí y nada espero veros pronto en el siguiente directo no me falléis no me falléis